hola amigos esto es audio master su canal de pokemon master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a los tablerazos de llana y de clef y vamos a estar viendo cómo aprovecharlo cómo tratar de sacarle más digamos partida a sus diferentes tableros vamos a estar viendo diferentes opciones para tres repeticiones pues recuerden que normalmente le echaba un vistazo a uno de dos repeticiones porque no todo el mundo lo tendrá tres y bueno este de una sola repetición que lo muestra es para que tengan idea de cómo va a una sola red sin embargo les recomiendo quieren saber cómo va el personaje como tal qué tal va a estar funcionando vaya a echarle un vistazo al evaluando porque el evaluando en el análisis quiere llamarlo es donde vamos y digamos hablar más del personaje acá simplemente vamos a el tablero a tratar de sacarle provecho a las cositas que puede digamos mejorar en veamos como le digo esta forma tools en la página que estoy utilizando y ojo a una sola repetición como lo dije en el vídeo del análisis no tenemos nada fuera de lo normal en una inmunidad arena que perfecto para ir con combis de tipo roca o tierra con los que normalmente fuera ahí en esta condición de ir con arena y bueno inmunidad defensa que te puede llegar a ir bien les digo si puede llegar a en cierta etapa que te va a bajar defensa lo coloca y no te bajan nada no pero de resto lo único que bueno destacable así para lo normal aparte de estas chicas planas en el disparo espejo con presión así 5% de presión en 90 y ya ahora vamos a ver a dos repeticiones que es lo que podemos conseguir como les dije y creo yo ya dos repeticiones para bastante puedes tratar de sacarle más provecho pasivas puedes tratar de sacarle más provecho a la posición como tal en el movimiento posición y bueno los movimientos obviamente está además decir que puedes volver a aplicar el efecto bloqueo de características y todo este tipo de cosas no pero piense muy bien que le ponemos estas dos casillas me parece a mí que son bastante importantes para el personaje tener la posibilidad de recuperar posición es importante si vas a hacer el tanque si va a estar llevando daño y quieres que no te revienten pues poderte curar varias veces y más es mejor porque con pericia curativa te curas más porcentaje entonces si lo recuperas te viene excelente porque es un 30 por ciento probabilidad de que suceda ahora el otro movimiento que pudiéramos querer recuperar el movimiento entrenador recuerden que además de esto va de la mano de seguir con el movimiento orden o la pasiva esta que tiene marca orden defensiva aumentada más 9 tanto la poción como yo lo tengo va a servir para que el personaje se pueda subir las defensas tuve las defensas claro que si nos va a ir mejor porque va a aguantar más tenemos entrada robusta regenerativa que es la que tengo por acá me gusta mucho para este tipo de personajes que pueden tardar un poco en setearse entonces me parece que va bastante bien no tener esa curación al principio del combate por turnos tener también lo que viene siendo la poción y poder recuperarla además del extra de curación que tenemos por tablero que hacen que el personaje puede ir bastante bien para aguantar los golpes que tenga que aguantar y que tus atacantes o sabotajes lo que sea vaya a hacer el trabajo lo otro que yo estoy colocando recuerden que es situacional estas son simplemente guías digamos iniciales contando un digamos escenario específico que obviamente si hay algo que va a girar una etapa particular donde necesita por ejemplo la inmunidad defensa claro que la coloca y yo no estoy colocando porque digamos que normalmente en la mayoría de combates no te están bajando características infinitamente o metiendo problema estado infinitamente o no vas a utilizar este personaje con arena todo el tiempo entonces por eso no coloco esas cosas que son por así decirlo situacionales no ok estoy colocando el ataque ataduras para que puedas con 50% de probabilidad ese placaje meter ataduras al rival y como les digo totalmente también situacional esto lo estoy colocando porque usualmente eso también hace daño que el rival tenga ataduras le va haciendo daño mientras va haciendo alguna cosa después en quitarlo y tendrían 10 de energía con la que jugar incluso pueden quitar toda esta rama para tratar de hacer otra cosa y quieren que suba al ataque al iniciar si quieren que suba el ataque especial de iniciar mientras quiten toda esta sección de acá que les tenía puesta pues obviamente algo más pueden hacer incluso todavía pueden tratar de jugar un poco con esto de ponerle precisión por acá un poco y tratar de bajar la presión al rival con el disparo espejo entonces digamos que bueno como les digo una base les estoy dando pero claro que sí pueden ponerse a jugar un poco con lo que quieran hacerlo dependiendo con quién vaya a ir sean que el rival tiene movimientos de 70 80 de precisión y se pone a bajar la precisión es bien pues va a venir bien no entonces vamos a pasar ahora a ver tableritos de tres repeticiones porque es donde obviamente tenemos máximo potencial de personajes donde podemos jugar un poco más con él ya que me parece que está bastante bien esto de estar robando características de estar subiendo celas él pues es excelente no este primer tablerito que está por acá digámosle general cuando le digo general más que todo es para tratar de aguantar bastante va a funcionar es como tanque más que todo como un tanque no quizá le llamo general es porque puedes tratar de recuperar tus movimientos haces lo que normalmente haces pero mejor porque tenemos por ahí hay posibilidad de recuperar la poción y también el daño absorbe uno de cinco características nueve es decir cada vez que te peguen y va a estar bajando dos de cara de dos características rando no porque tenemos una por pasiva y una por esta que estamos colocando la primera entrada regenerativa que viene excelente entonces por ese lado pues bien no claro estoy enfocando a tener toda la posición que pueda poder poner tanto para curarme más como para poder recuperar sería más o menos la idea y más o menos todas van a ser por así decirlo alguna variante porque el personaje y tiene sus cositas pero no todas las puedes poner entonces o te curas bien o te vas a subirte características vamos a hablar de esto no este segundo tablerito por acá es como muy parecido pero eres aún incluso más tan pero eres más tan que efectivamente para movimientos físicos porque tenemos yo lo tengo movimiento mi tiga físico bando a 9 probabilidad de 100% aplicar el daño físico disminuido al bando del usuario cuando el movimiento acierto que significa esto utilizamos movimiento entrenador colocamos el bloqueo de características bloqueamos de ataque de estado y todas estas cositas pero colocamos un como por decir una barrera el movimiento que se llama barrera reflejo perdón mitigamos daño físico sabemos que vamos a poder subirnos características y que aparte vamos a tener posibilidad de recuperar posiciones no vamos a recuperar tanto en digamos porcentaje vamos a seguir recuperando es el 40% que recupera una posición normal pero vamos a tener dos casillas de probabilidad de recuperarlo y esto nos interesa bastante seguimos teniendo esto piense que esto es en base que nos van a estar pegando por eso queremos mitigar daño físico porque el equipo rival va a pegar físico entonces ojo tiene que ver que está enfocado el tablero para la etapa para enfocar también el tablero entonces este va bastante bien para aguantar más movimientos físicos que el equipo aguante en general más movimientos físicos y si recupera el movimiento entrenador claro que vas a poder utilizar varias veces ese mitigador ahora vamos a ver este otro tablerito que como les digo en base estoy tratando de mantener que el personaje pueda curar ustedes también dependiendo de la longe longitud o la duración más bien a la cosa por la duración del combate ustedes pueden incluso estar todo el poción recupera punto de movimiento claro yo estoy colocando en base a un combate en de vayas a durar siente tiempo para que necesites curarte y todo este tipo de cosas si no necesitas curarte tú puedes quitar toda la sección de la posición sin embargo vamos a seguir con la idea de subir características que es lo que va haciendo el personal y no solamente subir características robar características porque también no es que estás subiendo de características que todo lo que vas haciendo va en base a de buscar al rival o sea está haciendo como un apoyotaje completo no cada vez que reciba daño ya sabes probas características acá tienes el 50% de probabilidad de que cuando tú ataques robes alguna otra característica extra además de la pasiva que tiene por acá tenemos para llenar de barras con el placaje y seguimos teniendo las dos casillas para recuperar las opciones en este lado el personaje sigue recibiendo daño sigue robando características trata de robar más características y trata de curarse sería más o menos la idea principal de este tablero como tal les voy a mostrar este de acá que sigue siendo como variaciones de esta base en la que trato de mantener la curación que ya lo vamos a cambiar vamos a ir a un último tablero moviendo casilletas sin las pociones porque de repente tú dices bueno el combate no va a durar tanto necesito bajar las características desquiciadamente bueno ya se los voy a mostrar ya se los va a mostrar no en este base como les digo bueno no nos vamos arrimando a tratar de bajar características pegando sino que estamos claros que vamos a hacer nuestro primer movimiento con piex hacemos nuestro primer movimiento con piex y recuerden que esta casilla va a subir o va a robar una característica pero esta de acá nos va a subir cinco características cuando hagamos el primer movimiento con lo que parecerá poco pero le está subiendo el ataque el ataque especial dependiendo lo con quien vayas acompañado la defensa la defensa especial el equipo y también la velocidad al equipo con cinco puntitos de estar estás bien en este caso pues viene bastante bien para tratar de hacer más rápido el combate mete el movimiento compi gana más de determinación tienes tu daño al par de características tienes tu primera entrada robusta regenerativa y tienes las curaciones y tú quisieras es llenar otro equipo de características como les digo ustedes pueden tratar de sacrificar un poco lo que viene siendo el lado de la curación que combate va a ser corto y tratar de meter estas cositas que están por acá sin embargo fíjense lo difícil que es lo difícil que es tratar de colocar toda esta energía por acá vamos a ver acá no nos da es difícil piensa lo que le nos da no nos da es complicado porque esto es muy pesado quien pudiera hacer quitarlo de la condena pero es que es muy igual a ver está quitando 7 no es cual cual no damos porque estás acá así de atravesar pero bueno la idea principal pensaba que me iba a dar las casillas lo otro también como le digo toda la curación todo esto viene siendo característica aquí lo único malo y lo que no me gusta a mí particularmente es la cuestión de quitarte esa primera negativa que no es que esté horriblemente mal pero digamos que así puedes tener más probabilidades de robar características de subir características y acá también subir características tendrías como un tablero súper enfocado en subir características sin embargo y creo que me gustan más las variantes en donde tratamos de tener pociones porque las pociones se pueden sacar las patas del barro fuertes fuertemente así que bueno un poco más al estilo de juego de cada quien aquí quieran ir porque fíjense que casillas que no he mencionado pero que pueden utilizar cuerpo robusto que creo que es la que menos he mencionado porque bueno tienes las dos entradas de ataque las puede utilizar pero es un poquito más variable también tenemos la de atadura dependiendo si te lo pide la tapa y el cuerpo robusto te pudiera llegar a ser te pudiera llegar a servir un combate de estos que quieres hacer con menos compis que aguante un poquito más esa chana y que le peguen y el cuerpo robusto aguante ese turnito extra que necesitabas para terminar el combate bueno lo puedes intentar no ahora si te ha gustado este contenido no te olvides suscribirte al canal de youtube no te olvides de darle a la campanita para que te enteres cada vez que subo un vídeo mi red social las tienes por ahí abajo twitter facebook en instagram y más cierto a ella no te pierdas nada pero que voy explicando por ahí de verdad que abajo tienes también información muy importante tienes tanto las comunidades de telegram como discord como la guía de habilidad fortitas y el salón de entrenadores son informaciones que de verdad que pueden venir muy muy bien no te olvides de comentar este vídeo si has sacado este personaje no lo ha sacado dejar tu like porque eso ayuda todo lo que es interacción ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo además de eso tienen la sección de miembros del canal de youtube y sus y las super gracias ayudan para poder seguir haciendo contenido algo los tengo haciendo y todo lo que viene siendo el tiempo que obviamente requiere esto para poder seguir haciéndolo obviamente me ayudó muchísimo tan miembros y que nos vemos el próximo vídeo saluda los miembros del canal de youtube suscriptores y también rigolinos del disco hasta el próximo vídeo y chau chau